Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con una guía más para Corona de Hielo con cartas básicas. Estamos con Reina de Sangre, Lana Cel, en la parte alta, y es un poquito complicado. Es de los bosses más difíciles, entre comillas, porque tiene muchas combinaciones que te van a molestar a la estrategia básica. Y su poder de héroe es bastante bruto, ¿vale? Robo de vida, hace 3 puntos de daño, por lo que se va a curar 3 vidas todos los turnos y te va a hacer 3 daños a tus espirros generalmente, excepto que te pueda matar. Y a cambio te va a dar una ventaja que es que tú vas a perder tu poder de héroe y vas a tener uno que cuesta 0 y le das más 2 más 2 a tus espirros y los convierte en vampiros, pero no puedes volver a morderlo. Es muy parecido a cómo funcionaba el enfrentamiento en la raid de World of Warcraft. Y para ganarle con cartas básicas lo mejor es irnos a un brujo como este, que tiene varias ventajas. Una es que, dado que usa muchos demonios, tenemos el sacrificio pactado, ¿vale? Y la segunda es que... ya está, ¿vale? La segunda ventaja realmente sería el avisario, que es el mejor drop de uno básico, imagino, que hay para este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, como su poder de héroe hace 3 puntos de daño, los espirros más importantes son aquellos que, potenciados con más 2, más 2, salen fuera del rango de su poder de héroe. Y cuanto más rápido entren, más tú no sobrevives, más tiempo haces daño o intercambias con sus espirros o haces cosas favorables, ¿vale? Así que, en general, la estrategia es ir jugando un espirro por turno. Generalmente quieres jugar solo un espirro por turno, aunque te lo puedas permitir, no debes jugar más de un espirro por turno si el segundo espirro no tiene posibilidades de sobrevivir. O sea, tiene más de 4 de vida, lo que ya llegaría muy adelante en turnos, ¿no? Que puedas jugar algo con más de 4 de vida, ¿vale? Al menos con las cartas básicas. Y la otra estrategia principal, pues es, bueno, realmente tiene cartas que te van a molestar muchísimo, la implosión es buenísima y te va a hacer muchísimo daño, ¿vale? Porque va a permitirle tradear y le va a dar muchos unos unos, que aunque tú pongas a tu espirro a 4 de vida o a 5 de vida, va a morir igual con el poder de héroe. Y tiene el que hace 2 daños a todo, que va a ser muy molesto, pero no tiene muchas cartas más. La otra es la que te transforma el espirro de tu mano en hechizos aleatorios, que puede molestarte o puede darte la victoria según como toque, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis son bichos muy pequeños, casi todos intentan sacar otros espirros, porque una de las condiciones es que una vez que ya estés avanzado, sobre todo si la mesa es tuya, va a ser difícil porque tiene los demonios que no paran de volver, ¿vale? Los caballitos. Pero si la mesa es tuya, pues no te importa poner, por ejemplo, un espirro de este estilo, aunque pueda matar con el poder de héroe a la parte 2-3, porque de todas formas te sobreviviría el 1-1, no está atacando a tus otros espirros que tendrán más vida y serán mucho más duraderos y van a aguantar más turnos y hacer más daño, etc. Pero jugar este tipo de cartas, sobre todo esta y esta que son las que sacas de espirros extra, cuando no las puedes potenciar, solo debes hacerlo cuando tienes otros espirros muy grandes vivos como forma de redirigir su poder de héroe a espirros pequeñitos, de forma que tu espirro grande haga más turnos atacando, ¿vale? Y tanto el médico vudú como la clériga tienes que jugarlos con mucha cabeza. Tienes que jugarlos no por hacer un daño más ni nada así, siempre tienes que hacerlos para sacar de rango de que puedan morir a tus espirros, básicamente. Un espirro que ya está justo a morir a poder de héroe o morir a poder de héroe más un daño del corcel nefasto, pues puedes usar la clériga o puedes usar el médico vudú para sacarlo de ese rango. Igualmente puedes usar el campeón de Ventormenta de esa forma, pero el campeón de Ventormenta lo vas a jugar sí o sí en casi cualquier situación, porque es uno de los mejores espirros de la baraja cuando puedes jugarlo, ¿vale? Y el sacrificio pactado, bueno, realmente tiene miles de demonios, algunos son más molestos, otros menos. En general, úsalo casi que a curva, ¿vale? No te molestes en pensar, realmente creo que no lleva ningún demonio muy grande, son los 3-2 que te hacen daño, los 3-4 que invocan a otros demonios, el corcel nefasto y alguna cosilla más, tal vez. Son todos generalmente pequeños, ¿vale? Y bueno, lo peor que puede pasar es que le estés ahorrando el mana para jugar el otro espirro y luego tenga un turno mejor, pero solo por la probabilidad de que no baje nada o que baje algo pequeñito, de todos modos, cada vez que tenga un tradeo favorable con unos subdemonios sobre uno de los tuyos, favorables me refiero que junto con el poder de oro te va a matar a tu espirro, juégatela al sacrificio pactado. Lo peor que puede pasar es que, bueno, saque otro demonio y de todas formas te intercambie, pero bueno, hubiera jugado ese demonio al siguiente turno y... tal vez tenga mana libre para hacer otras cosas, pero oye, juégatela y listo. Y no tienes muchas más estrategias, ¿realmente te quieres quedar en la mano inicial? Lo ideal es jugar un epirro turno 1, así que tanto avisario como lacayo son muy buenos, el médico vudú no me lo quedaría en la mano inicial porque muere con el poder de héroe, ¿vale? Pero si no tienes, tampoco es lo peor del mundo, ¿vale? Porque de todas formas cuando es importante es cuando te haya transformado en vampiro, que es jugar al menos un drop de 2, ¿vale? Para poder convertirlo. Así que si a las malas no te sale alguno de estos, puedes quedarte el crocolisco o el raptor especialmente. El cazamareas inicialmente no me gusta demasiado porque te va a matar al principal, ya que solo tiene 3 de vida potenciado, y luego el otro 1-1 también muere con un poder de héroe, y no podrías jugar otro bicho y potenciarlo. Te da una situación muy extraña. El cazamareas es muy malo en turno 2, así que generalmente o quieres jugar avisario y lacayo en turno 1, o crocolisco o raptor en turno 2, y ya, bueno, a partir de turno 3, todos los de turno 3 puedes ir jugando o jugando, otro drop de 1, de 1 en 1. Tranquilamente, al principio de la partida siempre es jugar un esbirro por turno. Siempre, no hay ninguna condición que yo conozca o haya visto que te merezca la pena jugar varios esbirros por turno, ¿vale? Porque te vas a arriesgar a que el área la tenga, que solo cuesta 3, y te vas a arriesgar a que de todas formas te los está matando gratis y cosas por el estilo. Llegar a un punto, como digo, en el que tienes que ir a por todas y buscar ganar, ¿vale? Y, bueno, y rezar que no tenga las soluciones. Porque tiene soluciones para todo, tiene corrupciones, tiene sucionar alma, tiene el área... Realmente es muy difícil que, aunque lo tengas de cara, no tenga ella un robo que te va a ganar la partida, de todos modos, pero bueno, es lo que tiene. Son cartas muy básicas, barajas muy básicas. Hay que estar intentándolo hasta que sale bien. Esta realmente, creo que me llevó tres intentos derrotarle con esta baraja aproximadamente, así que tampoco es los enfrentamientos más complicados y, como siempre, vais a tener a continuación una victoria sin comentario añadida para que veáis un ejemplo de una partida que sale bien y podéis derrotarle. Un saludo. ¡Guldan! ¡Contra la reina de sangre, Lanathel! ¡Tu alma será mía! ¡Has tomado una decisión incorrecta! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 Animemos un poco las cosas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.